El próximo sábado 4 de diciembre se dará inicio al primer torneo Inter Empresas Copa Cofrén de Fútbol de Salón. Para participar en este evento deportivo ya están inscritas 12 empresas de la región, quienes recibieron aceptar el llamado de Cofrén. El coordinador de la zona centro de Acacías, Fabio Martín Jara, se mostró complacido por la buena participación de las empresas. Invitar a todas las empresas afiliadas y no afiliadas a la Caja de Compensación para participar en este primer torneo de fútbol de salón. Será realizado en la calle 11 número 2444, o sea en nuestras instalaciones del Colegio Cofrén. Estaremos dando inicio a esta importante copa para el día 4 de diciembre. Los ganadores de esta Copa Cofrén de Fútbol de Salón recibirán premiación en efectivo, además del trofeo que les entrega la organización a los cuatro mejores. Bueno, la premiación será en dinero y será obviamente en trofeos. Es importante que en el momento de que se haga la inscripción participemos nosotros de todas las reuniones para poder llegar a un común acuerdo y que sea lo más fructífero posible. Al acto de inauguración estarán presentes todos los gerentes de las empresas participantes y los directivos de Cofrén encabezados por el director administrativo, el doctor Héctor Orlando Solano Novoa. Por eso, Fabio Martín Jara, coordinador de la zona centro Acacías, manifestó que con este torneo se busca la integración de la familia en torno al deporte. La integración de todas las empresas acacireñas. Yo creo que en torno al deporte nuestras familias siempre se verán abocadas a la unión familiar. Los partidos se van a desarrollar mientras el tiempo lo permita en las instalaciones del colegio Cofrén Acacías. Gracias. 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 Gracias.